Muy buenos días a todos y a todas. Quiero hacer míos los vocativos que han sido pronunciados por el maestro de ceremonias. Y me dirijo muy particularmente a los miembros del ejército y a quienes van a partir de hoy a asumir la representación de nuestro país y del ejército de Guatemala en tierras lejanas. Estimadas y estimados oficiales, especialistas y soldados del vigésimo cuarto contingente de fuerzas especiales que nos representará como parte de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo. En mi posición de comandante general del ejército me siento honrado de que tomen ustedes la responsabilidad de representar a nuestro país como embajadores de la paz mundial. En un país lejano. En un país que en este momento necesita el apoyo de otras naciones que están comprometidas con la paz como lo es en este caso Guatemala. En nuestra condición de Estado democrático y amante de la paz siempre seremos solidarios con otros países para construir ese objetivo tan anhelado por la humanidad y es la paz en todo el mundo. Como representante del Estado de Guatemala reconozco los compromisos asumidos para el mantenimiento de la paz mundial como miembro de la Organización de Estados de la Organización de las Naciones Unidas y según lo que establece la Carta de las Naciones Unidas y de esa manera nos apegamos a los principios básicos que inspiran el mantenimiento de la paz el consentimiento de las partes la imparcialidad y el no uso de la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa de nuestro mandato. Pero también estamos conscientes que las operaciones de mantenimiento de la paz han demostrado ser una de las herramientas más eficaces a disposición de las Naciones Unidas para ayudar a los países a recorrer ese tránsito del conflicto a la paz que es fundamental para la humanidad. Recordemos que los objetivos actuales de las operaciones de paz multidimensionales no se limitan a mantener la seguridad sino también a facilitar los procesos políticos la protección a los civiles la ayuda y protección a los excombatientes el apoyo a los procesos electorales la protección y la promoción de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de Derecho en aquellos países donde estos se han perdido. Las operaciones de mantenimiento de la paz con su componente de seguridad militar y policial crean las condiciones el marco en el que los procesos de construcción de la paz de reconstrucción institucional y de reconstrucción del tejido social pueden tener lugar. Guatemala debe enorgullecerse de nuestros militares que han contribuido al mantenimiento de la paz como parte de diversos contingentes en países como la República de Haití y en este caso la República Democrática del Congo. Estoy seguro que el contingente que el día de hoy se dispone a participar en la MONUSCO cuenta con las capacidades diferenciadas que los hace dignos representantes de nuestro país y que desempeñarán a cabalidad las misiones que le sean asignadas de acuerdo a su mandato. Les pido y ordeno que sus principios y valores militares sean los que guíen su actuar en cualquier circunstancia por complicada que sea. Con nuestra confianza puesta en ustedes como dignos representantes del Ejército de Guatemala y dignos representantes de nuestro país me honro en hacerle entrega de la bandera nacional al comandante del contingente como máximo representante de cada uno de los hombres y mujeres que conforma esta unidad militar que casi por un año estará lejos de nuestra patria y de sus familias. Con la fe puesta en su trabajo estaremos desde aquí pendientes de ustedes como lo hemos estado también del contingente que aún se encuentra en ese lugar y que en marzo de este año sufrió un ataque en el que siete miembros fueron heridos mientras cumplían con su misión. Estoy consciente de los desafíos que el compromiso por contribuir a la paz conlleva pero estoy seguro que sabrán dar lo mejor de ustedes y perseverar en la misión que les es encomendada. Le ordeno al ministro de la defensa al jefe del estado mayor y a todos los oficiales especialistas y soldados que su empeño y dedicación en cada una de las misiones y tareas que les son encomendadas tanto en Guatemala como fuera de nuestras fronteras sigan evidenciando su amor a la patria y su alto nivel de profesionalismo como militares. Muchas gracias muchas gracias por todo su trabajo a favor de las y los guatemaltecos y al contingente que en los próximos días estará partiendo para la República Democrática del Congo les deseamos muy buen viaje y mucho éxito en cada una de las tareas que van a desarrollar y sobre todo un feliz y buen retorno. Muchas gracias. Y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.